Paz y bien mi querido hermano, paz y bien mi querida hermana. El ángel Gabriel anuncia al sacerdote Zacarías el nacimiento sobrenatural de Juan el Bautista, que preparará la misión del Mesías. Dios en su amorosa providencia prepara el nacimiento de Jesús con el nacimiento de Juan el Bautista. Aunque Isabel sea estéril no importa, Dios quiere hacer el milagro por amor a nosotros, sus criaturas. Pero Zacarías no manifiesta en el momento oportuno esta visión sobrenatural de la fe. ¿En qué lo conoceré? se pregunta él, porque yo soy viejo y mi mujer es de avanzada edad. Él tiene una mirada excesivamente humana, podríamos decir. Le falta la docilidad confiada en los planes de Dios, que siempre son más grandes que los nuestros. En este caso, ni más ni menos que la encarnación del Hijo de Dios para la salvación del género humano. El ángel encuentra a Zacarías como despistado, como lento para las cosas de Dios, como estando fuera de juego. Cuando ya faltan pocos días para la Navidad, querido hermano, querida hermana, es necesario que el ángel del Señor nos encuentre a nosotros preparados, como encontró a María. Es necesario tratar de mantener la presencia de Dios a lo largo del día, intensificar nuestro amor a Jesucristo en nuestros tiempos de oración, recibir con mucha devoción la sagrada comunión, porque Jesús nace y viene a nosotros. Y que no nos falte, pues, la visión sobrenatural en todos los quehaceres de nuestra vida. Hemos de poner visión sobrenatural en nuestro trabajo profesional, en nuestros estudios, en nuestros apostolados, incluso en los contratiempos de la jornada, pues nada escapa a la providencia divina. Con la certeza y la alegría de saber que nosotros colaboramos con los ángeles y con el Señor en los planes amorosos y salvadores de Dios. Que en este día, mi querido hermano, mi querida hermana, no falte la gracia de Dios en tu vida. Y que Él te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.